Sé cómo miras al despertar, siento tus brazos al atardecer Y los días en que no sé dónde estás, quiero sentir que vuelves otra vez Sé que volverás una noche más, me darás tu calor y después te irás Me tendrás que demostrar que puedes amar Puedes amar, que puedes amar, lo quiero descubrir El latido de esta naciudad no deja ver que entre tanta confusión decidimos tú y yo Yo confío en ti, tú sabes ver lo mejor de mí Ver lo mejor de ti Eras luz y estoy en la oscuridad, si me pierdo estás ahí Y dirás que yo no pienso en ti, pero sabes muy bien que eso no es así Me tendrás que demostrar que puedes amar No quiero descubrir el latido de esta naciudad No deja ver que entre tanta confusión decidimos tú y yo Que puedes amar Que puedes amar